¡Oh, bien, Larry! ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Yo también, gracias, Larry. Ok, esa es la luz. Así que podemos pintar algo aquí. Podemos pintar la pared aquí pronto. ¡Vaya! ¡Oh, quiere decir algo, Mario! ¡Vaya! ¡No, no, no, no! No te acerques, no te acerques, si no mueres. Ok, lo siento. No pasa nada, cariño. ¿Qué es eso? Un agujero negro. ¿Un agujero negro? ¿Qué es? Un agujero negro, que eso es que se mete una persona, que eso mueres. Yo me he quedado atrapado y luego me ha rescatado en Mario Galaxy, el 1 y el 2. ¡Oh, vaya, Luigi! También. ¡Oh! Estoy bien. Yo también, Luigi. Estamos bien. Oye, ¿podemos meter cosas dentro del agujero? ¡Oh! ¿Con papeles? Esto podemos meter con papeles. Ok. ¡Ya! ¡Madre mía! ¡El agujero negro! ¡No! ¿Puedo irme? ¡No, Lemmy! ¡No te vayas! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me coges? ¡Quiero bajarme! ¡Casi te vayas al agujero y casi mueres. ¡Oh! ¡Es muy peligroso! ¡Te puedes morirte! ¡Oh, no! ¡No quiero estar muerto! ¡Este es el agujero negro! ¡Mira eso! Tengo yo un pañuelo. Voy a tirarla y veamos. ¡Oh! ¡El agujero negro se ve! ¡Papel rojo y el pañuelo! ¡Oh! ¡Pues claro, Lemmy! ¡Oh, no! ¡No quiero estar muerto! ¡Tú tranquilo! ¡Es para papeles! ¡Oh, bien! ¡Oh, vaya! ¡Yo también quiero ver el agujero negro! ¡Hola! ¡Hola, Tavo! ¡No! ¡El agujero no! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Se ha quedado atrapado, Tavo! ¡Está muerto! ¡Oh, vaya! ¡Ahora está muerto! ¡Tú tranquilo! ¡Vamos a meter esto dentro del agujero! ¡Ok! ¡Oh, bien! ¡Se ven cosas muy agujeros! ¿Puedo probar con el avión de papel? ¡Pues claro, Lemmy! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, vaya! ¡Gracias a ese buenísimo agujero! ¡Oh, bien! ¡Buen agujero! ¡Buen agujero! ¡Muy bien! ¡No, Lemmy, no! ¡No puedes acariciar si no mueres! ¡Oh, no quiero estar muerto! ¡Mario! ¡Oh, tú tranquilo! ¿No quieres estar en el agujero? ¡No! ¡No quiero en el agujero! ¡Me voy, me voy! ¡Oh, Lemmy! ¡Lemmy tiene miedo! ¡Que no quiero ir al agujero negro! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, entonces... ¡Me voy a... ¡Oh, no! ¡Mario, no! ¡Hay que llamar al 112! ¿1-1-2, cuál es la emergencia? ¡Hola, Mario se queda atrapado del agujero negro cuando estaba jugando como Mario Galaxy! ¡Mario Galaxy! ¿El agujero negro? ¡Tranquilo! ¡Allá voy! ¡Ya vine en camino! ¡Ahí estoy! ¡Mario! ¡Oh! ¡Ah! ¿Estás bien Mario? ¡Estoy bien! ¡Ah! ¿Estás enfermo Mario? ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, Maya! ¡Tienes mucha fiebre! ¡Hay que llevar al hospital! Yo le ayudo. Mario tiene que estar en el hospital por un día. Ok. Tranquilo, Mario. ¡Oh, no! ¡Mario! ¡Al día siguiente! ¿Cómo está mi tío? Su tío está muy bien, pero ahora ya está mucho mejor. ¡Oh, gracias! ¡Estoy vivo! ¡Oh, ha sido una buena idea! ¡Eso es una buena chulada! ¡Oh, bien! No quiero meter nunca más el agujero. No quiero jugar al agujero negro nunca más. Ok, Mario. Tengo que llevar al universo de nuevo. ¡Hola, Luigi! ¿Qué estás haciendo? Estoy llevando el agujero negro hacia arriba. ¡Wow! ¡Muy bien, Luigi! ¡Qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Está perfecto! ¡Guau! ¡Oh, es una buena idea, Mario! ¡Guau! ¡Es una buena chulada! ¡Eso es muy divertido! ¡Atención! ¡Atención! Bienvenidos a la Antena 3. Bienvenidos a las noticias. Así que Luigi ha salvado al planeta de la vida real. Y así que ahora Luigi está bien. El nombre es Luigi. Luigi ha conseguido porque es un chico bueno. Luigi ha salvado la vida real para que no meta más el agujero negro. Así que ahora puede pasárselo bien. Luigi se ha hecho muy bien. Entonces, ¿quieres decir alguna cosa, Luigi? La verdad es que no ha conseguido salvar. Así que para que no muera Mario. La verdad es que estoy agradecido. Y así, siguiente de la siguiente noticia a la última hora. Luigi es un chico bueno y ha salvado al planeta. Gracias por estar ahí. ¡Wale! ¡Qué bien! Luigi ha salido de la tele cuando ha salvado al planeta del agujero negro. ¡Wow! ¡Qué! ¡Qué pese! ¡Me está llevando hacia arriba! ¡El agujero! ¡Espera! ¡Se ha perdido! ¡Hola, Larry! ¡Oh! ¡Sí es Ludwig! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te he gastado una broma? ¡Jejeje! ¡Larry! ¡Te he gastado una buena broma! ¡Wow! ¡Qué bien, Ludwig! ¡Jejeje! ¡Solo te he gastado una broma! ¡Oh! Bueno, ahora ya me voy a jugar. ¡Adiós! ¡Adiós, Ludwig! ¡Oh, bien! ¡Ay! ¡Bien! ¡Jugué en Mario Galaxy 2! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué! ¡Bien! 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 ¡Es un juego Mario Galaxy 2! ¡Bien! Bueno, ahora ya me... ¡Bien me voy! ¡Bien!